¡No mames! ¡No mames! ¡Está ahí colgada, güey! ¿Por qué razón me metería? Forgive me ¿Qué voz tan de hombre se te escucha cuando te levantas, Rusox? Ja, ja, ja Pero antes, ya sabes, déjame tu pedazo de like y coméntame qué número de like fuiste en este video Ándale, ándale, lo que tenemos aquí, ¿eh? Ya vamos a empezar a hacer un sándwich ¿Por qué tenemos esa mano? Ya vale, madre Ok, hasta aquí el gameplay, gente A ver, vamos a empezar Uy, tenemos una llave rápido No, hombre, rápido, Rusox Es que tú ya... Estos tipos de jue... Ok Pensé que iba a ser más fácil Tenemos el periódico Breaking News Bla, 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 bla No me interesa Ok, dejé muy limpia la cocina Eso es importante, mi gente ¿Tengo linterna? No, te... Ok, puedo correr, pero no mucho No abre Ok, ocupamos un cerrajero urgente Entonces, pendientes, pendientes ¿Quién puede vivir en este cuchitril, eh? ¿Quién puede...? Gracias A huevo Como todo juego de miedo Tiene que estar la linternita Pa ¿Tenemos a ver esto? A ver, ¿esta puerta la puedo abrir? ¡Nah! Ok, entonces nada ¿Puedo ir por el pasillo? Que está súper... O sea, súper crítico, ¿no? A ver, ¿esta la puedo abrir? Bueno, pues... Lo único que me queda es entrar por ese pasillo Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios A ver, con permiso Ok Vale, a ver... Estúpido ¿Quién puso esto aquí, eh? ¿Quién fue el gracioso, eh? ¿Quién fue el gracioso que puso esto aquí? Por Dios A mí no me dio risa, eh? A mí no me ha dado nada de risa A ver, tenemos... Ah, una llave ¡Perfecto! ¡Se volteó! ¡Esa madre se volteó, bro! ¡Se volteó, bro! Por favor Ey, no, no empieces Estoy rentando aquí Ni siquiera es mi casa O sea Cuidadito Cuidadito ¿Todo bien? No, de pendejo me meto De pendejo me meto Tenemos la... La llave ya... Hola Ey, 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 ey No empecemos, eh, por favor Ok, esa llave no abre ahí Hermanos ¡Cayó la ley! ¡Tienen rodeada tu casa! Ya valió, ya valió, eh Oye, bro ¿No te sabes el codiguito ahí del refri? Es que fíjate que tengo hambre ¿Sabes? Entonces No he encontrado el código, carnalito Un sanduichito me quisiera hacer Pero, por la verdad No, no lo entiendo, bro ¿O te habrás buggeado? Era abrir ese cajón Ay, sí ¿Cómo no se me ocurrió? Era abrir el cajón Que tenía la mano con sangre Claro Ok Ah, se cayeron allá las tablas Vale Uy Uy ¿Por qué? Agarré la llave Que tenía el cajón Una mancha de sangre Y se... Y voy a tener que ir En donde están los... Las... Las tablas de... De madera Bloqueando la puerta Hola No mames No mames Está ahí colgada, güey ¿Por qué razón me metería? No me quiero meter, güey Oye, ¿tás bien, carnalita? Te pongo el banquito Si quieres Hola Hola, hola, hola No, no te pases de lanza, güey No, es que si también te pasaste ¿Cómo te vas a subir A dos cajas de cartón, chiquis? No manches ¿Cómo a dos cajas de cartón? Mini hubiera sido Un banquito de fierro Y ahí te arrepientes Ahí te agarra la arrepentida Mira Ahí te agarras, ¿no? Ok Oye, un amplio muy grande, ¿eh? Aquí quedaría bien mi setup A ver, ahí te voy, ahí te voy ¿Y para qué puedo entrar aquí? No hay nada No, está la pinche vieja colgada Ey, 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 ey ¿Hola? Ay, tienes otra llave Ahí, con permiso Agarré el billetito, ¿eh? Vale Tú sigues lo tuyo Tú sigues ¡Ay, ay, 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 ay! No, no Güey, yo voy todos los domingos a misa, güey No sean así No sean así, ¿por qué? Vale, vale A ver ¿Qué quieres de mí, cabrón, eh? A ver Órale Háblate, háblate Háblate, carnal Tú y cuantos más, perro Tú y cuantos más Ándale, ándale, ándale Tú y yo, ¿eh? Tú y yo, ¿eh? ¿Sobres? Tú y yo, ¿eh? Porque quieres hacer cosas sucias en el baño, ¿eh? ¿Quieres hacer cosas sucias en el baño? Ándale Un maniquí con una tele Lo que necesitaba, cabrón Lo que necesitaba Dice help Dice help No sabré mucho inglés Pero eso no es bueno ¿Qué, qué, 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 qué? Pues help A ver, a ver Ok ¿Y luego qué? Eh, pues ya le di No mames ¿Es un ojo? No estoy Estoy cagando Estoy cagando Por favor, espérate Estoy cagando No, no, no No, de pendejo, tabro Estoy cagando Estoy tirando la mierda Espérate ¿Sí o no, carnal? ¿Sí o no? Mira, me está diciendo que sí Estoy ocupado Estoy ocupado ¿Para qué le apretaba? ¿Para qué le apretaba? Ya tapé el baño, gente Tapé el baño Tapé el baño ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No estoy No estoy Ay Ay Ya me descubrieron Que tapé el baño, gente Pues es que también ¿Por qué no me dicen Que no había agua? A ver, a ver ¿Qué es eso de ahí? ¿Un gatito? Ah, cabrón No, no es un gato Entonces, ¿qué quieren? Pues ya asústenme, pues Ya no está la colgada ¿Qué hubo, le? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ya no está la colgada, güey Ya no está la colgada Y ya no va a estar este, güey Mira, guáchate Ya me la sé, güey Ya me la sé Me vi todas las Pichas películas de Transformer Ah, chinga, este güey sí está aquí Que se andaba encendiendo A ver Que se encienda ¿Qué, qué? No, ya valió, verga Ahí tengo un código, güey Triste X Y un círculo No mames Ah, aquí estás Hola, amigo Ay ¿Cómo estás? Tienes un 2 Vale Un 2, vale Ya estás, ya estás Un 2 Ay, no copié otra ventana ¿Verdad? Ya no voy por otra ventana Hola Hola, hola Hola, niños Dejen nada más cierro la puerta, eh Nada más la voy a cerrar, eh No la puedo cerrar Nada más la voy a cerrar Les prometo que no es por ustedes Este es el güey 6 El 0 El 6 El 9 ¿Y cuál es este? 9 8 7 7 1 Ándale Ándale Ándale, güey Ándale que se armen los putazos Pues, perro ¿Qué, qué, qué? Ármate, perro A ver A ver, a ver, a ver ¿Tú y cuántos más? ¿Eres el líder, güey, güey? ¿O eres el pinche colgadito? Ey, pero espérate Espérate ¿Cuál pinche prisa, güey? ¿Cuál pinche prisa? Na, 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 na A mí no me la mentes, güey ¿A mí no me la mentes? Quieto, quieto, quieto Me va a asustar Me asusta, gente Ahí les va el scrim del día ¡Vámonos! Ok ¿No me vas a matar? Hay una carita triste Una X Y un ojo ¿Vale? Estos de aquí Son El orden en el que van a ir Los códigos ¿Qué códigos? Los que tienen colgados Los monos Así que Yo me tengo que fijar Vean, este mono está volteado Entonces este no tiene ningún número Hay tres monos O tres maniquís Que tienen una carita triste Una X Y dos Y unos ojos Nada más Entonces ahí Esos son los números Que tenemos que tomar en cuenta Entonces vamos a buscar Una carita triste Una X Y el de ojos ¿Vale? Ok, aquí no hay nadie No hay nada Ok, triste es ocho ¿Vale? Entonces aquí Triste ocho Nomás con que Con que anote uno ¿Sabes? Ya lo demás Ya me lo puedo aprender Ok, luego la X Y el ojo La X es un tres Ok Perfecto Y ahora me falta El ojo ¿Vale? Si es que así era Bro No me lo podía aprender Tiene que estar En este pasillo Ok, el ojo es Cero Hasta eso Lo voy a tener fácil El código El ojo es Cero Ocho tres cero Es el código ¿Vale? Entonces ahora sí Me voy corriendo Corre Y como lo dejé hasta atrás Ahí voy a Voy a tener tiempo Ocho tres cero Es el código Ok Ocho Tres cero Rápido Ok Ok, ok, ok Se arma, gente Se arma Se arma Se arma Se arma Ahora sí A ver Legalón Legalón Órale, güey Órale, güey Órale, güey Eso no me convierte En un asesino, gente Esa madre no era una persona Así que No me la venguen a hacer de pedo Ok Ok, ok, ok Con un cúter, eh Con un cúter Fue suficiente A ver, voy a ver Que estoy un poquito ancho Y porque en ese momento Me parpadea la lámpara Ándale ¿Quién hizo esto, loco? ¡Una cuna de un bebé! ¡Oh, la bestia! Dos Tres Uno Creo que debo de llevar la radio ¿Eh? ¡Uf! ¡Uf! No me puedes hacer nada, ¿no? ¿O sí me puedes hacer algo? ¿Sí me puedes hacer algo? ¡Nah! ¡Ah, pero! ¿Pero cómo os voy a saber? Ok Ok ¿Ya me chingaste o qué? ¡Ah! Debo de atraerlos ¿No? ¡Ey me mata! Ok, ok, ok Vamos a tener que ir haciendo ruido con el radio En, en el En estas tres partes Que era En el baño En el Como en el closet Y en la recámara ¿Vale? En el orden Uno, dos y tres Según yo Según yo Si salgo sin la radio No me deberían de espantar ¿O sí? ¡Ah, cabrón! Eso no me lo sabía, bro Entonces Me lo voy a poner de una, ¿vale? Ok Entonces primero entramos al baño Ok Primero es siete Ok Para el Para el código Seven Ya escuché, ya escuché Seven Ahora tenemos que ir al cuarto Seven One Ok Seven One Seven One Siete Uno Siete Uno Siete Ok Es el código Voy a tener que Otra vez esquivarla Siete Uno Siete 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 Con permiso Ándale No No Ay, lo había hecho bien Pero me mató ¿Me da una pistola? No sé qué Ok, bueno, vamos de nuevo Ahora sí Entonces Era la cabeza Ruso Seguía avanzando Y me ha de paniquí, bro Hola Buenas noches What the fuck Hola, hola, hola No me jodas Me gasté las balas, men No, na Pero me hubieran dicho Que no me podía gastar más balas Vete a la mierda, loco En serio En serio ¿Cómo va a perder Por falta de balas, eh? No te creo Que va a perder Por falta de balas, eh? Nah, no te creo Ah, que no, ¿dónde está? Ay They were More than real And I made Every single thing To end up in here Like a burden case I was trapped But instead of leaving this case I was buying a new furniture To fill myself at home Forgive myself For everything I've done And I must Forgive myself For everything I've done Bien gente Hasta aquí llega Forgive me Espero les haya gustado Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar su campanita De notificaciones Para que YouTube Les notifique Cuando suba un nuevo videito Pues ahí tendrá El pendiente Mi pana Así que yo los veo El día de mañana Con un próximo video Cu chao Cu chao